Todo lo que tú desees será Yo sé que lo que tú quieres Y contigo aquí lo quieres Todo lo que tú desees será Tú, me pones mal Me vuelves loca Tú, me ves temblar Cuando me tocas Tú, me pones mal Me vuelves loca Tú, me ves temblar Yo sé bien lo que tú quieres Y conmigo aquí lo tienes Todo lo que tú desees será Yo sé bien lo que tú quieres Y conmigo aquí lo tienes Todo lo que tú desees será Yo sé bien lo que tú quieres Y conmigo aquí lo tienes Todo lo que tú desees será Yo sé bien lo que tú quieres Y conmigo aquí lo tienes Todo lo que tú deseas será Tanto lo que tú crees Y contigo en vivo bien Todo lo que tú deseas será